¿Qué es el equipo de Pumas? ¿Qué es el equipo de Pumas? Pero que hay que ocuparnos más de lo que hagamos nosotros. Creo que es importante lo que hicimos el partido pasado, que estuvimos bien concentrados en todos los minutos y que creo que lo debemos de seguir haciendo igual. Para tu punto de vista, ¿tú crees que sea un peso, la afición, todo esto sea un factor a beneficio de Pumas, no importa? Yo creo que no. Lo personal no y lo que veo al equipo no. Yo creo que el equipo está para pararse en cualquier cancha y sacar los tres puntos. ¿Tú crees que, por ejemplo, en verdad a llegar es como Martín Bravo, Luis García, la afición izquierda, la afición, ¿aplicaron? Sí, son jugadores desequilibrantes, jugadores muy capaces, pero como te digo, hay que ocuparnos más de lo que hagamos nosotros. Creo que como te digo, el partido pasado la defensa estuvo muy concentrada, hizo muy buenas coberturas y eso es muy importante para no dejar de hacerlo. No sé, yo trabajo para el equipo. Yo me entrego para tratar de jugar y ya el profe es el que decide. La verdad, sí hay mucha competencia, pero si me toca, trataré de entregarme al máximo como siempre. La DCU es una cancha de dimensiones amplias, ¿no? Entonces el poder de poca banda suele ser una constante en este campo. Sí, como te digo, hay que estar bien concentrados, bien concentraditos porque sabemos que la cancha en muchas ocasiones nos ha pesado. En algunas, pues, no en muchas. Yo creo que sí nos ha pesado, pero el equipo está para ganar donde sea. Yo creo que el equipo está muy fuerte y está muy mentalizado en lo que quieren. Osmar, ¿cómo es un rival diferente? Como tú, más de los denominados cuatro grandes, el partido mexicano, Martínez, Martínez, viene a la capital, viene a la capital, viene a la capital, tipo de esto. ¿Tiene un sexta tipo de partidos? No, yo creo que para mí todos los partidos son iguales, son importantes. Como te digo, ya no hay rival chiquito, ya hay mucha competencia. Y ustedes lo han visto. Creo que son equipos importantes y a los cuales se les debe de ir a ganar con respeto también, ¿no? ¿Tienes de acuerdo que ya no deben de ser nada más cuatro equipos grandes? ¿Tienes más, no? ¿Tienes sentido? Sí, claro. Yo creo que ya eso ya quedó pasando. Y nos comentaba, ¿no? Y acerca de la importancia de mantener el cero al año. Cuando se consigue eso, han ganado. Claro, es como te digo, es muy importante estar bien concentrados nosotros atrás para poder sacar un cero. Y sabemos que nosotros tenemos una ofensiva muy potente y muy capaz que en cualquier momento te pueden sacar el partido. Y para empezar, una recha ganadora, y ganarle con más de casa, o volver a ganar en casa, ¿y a poner a asegurar a estos jugadores de hogares en la torre? Eso es lo que tratamos de hacer y lo que quiere el equipo. Oye, Martínez, ¿cómo te merece los de León? No sé si tuviste lo que te debe de ver. ¿Es un fracaso para el equipo mexicano? No, la verdad es difícil no opinar. La verdad que todos quisiéramos estar ahí. El equipo también quisiera estar jugando Libertadores. Pero es muy difícil opinar. Creo que qué mal porque es un equipo de México, ¿no? Que representa a México. ¿Tú eres un fracaso? Sí. La verdad no sabría decirte, pero la verdad que qué mal porque iba a representar al país.